Buenos días, mundo, donde nace el sentimiento. Se quedan en el aliento los pensamientos furtivos que en los latidos perdidos escapan de la memoria y así se van sucediendo, girando como una noria, los deseos que se perdieron, destellos sólo en el tiempo. Pensamientos que se cruzan con sentimientos que laten en los profundos abismos donde se gestan y nacen, vibraciones en el aire que remueven los recuerdos como un febril aguacero que penetra hasta los huesos. Nace el amor entre alientos que en las miradas se cruzan, llenando lo que faltaba con partículas de anhelos. Florece así el sentimiento como un surtidor que emana de los más hondos adentros que palpitan en el algo. Sendas entre los deseos para que camine el tiempo, veloces como cometas en el inmenso universo, son como besos ascetas que se quedan en silencio, en la reflexión profunda del amor que vive dentro. Amantes son los deseos que acuden raudos y plenos, rebosando de la esencia que en el sentir se desliza, suenan como notas bellas de mágicos instrumentos. Amantes son quienes fueron mensajeros de lo auténtico. El amor nació en la ausencia, donde nace el sentimiento. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme. Amantes son los dos dos. Amantes son las cosas mmm crisis,